Y un amor puro y sincero, que encontré en un nuevo acero, me enseñó a decir te quiero de verdad. Y un amor puro y sincero, me enseñó a decir te quiero de verdad. Y un amor puro y sincero, me enseñó a decir te quiero de verdad. Os juro que no lo hago por mi voluntad, no puedo por dinero ni por dar. Y un amor puro y sincero, me enseñó a decir te quiero de verdad. Y un amor puro y sincero, me enseñó a decir te quiero de verdad. Y un amor puro y sincero, me enseñó a decir te quiero de verdad. Y un amor puro y sincero, me enseñó a decir te quiero de verdad. Y un amor puro y sincero, me enseñó a decir te quiero de verdad. Y un amor puro y sincero, me enseñó a decir te quiero de verdad. Y un amor puro y sincero, me enseñó a decir te quiero de verdad. El jueves noche de hallaréis orando Lejos de todos en el puerto Dejo el semaní en lugar Lejos de todos en el puerto